¡Todo se suelo! ¡Todo se suelo! ¡Todo se suelo! El operativo en la discoteca Paradise, ubicada en la avenida Los Jardines, en el distrito de San Juan del Urigancho, no sólo ha logrado la detención de 91 personas, sino también se incautaron cinco armas de fuego, una de ellas reportada como robada a un agente policial en Los Olivos. Esta pistola marca Glock existe una denuncia en el año 2021, en la cual el UNSU oficial de la Policía Nacional fue víctima del delito contra el patrimonio robo agravado. De acuerdo con el coronel Flores, a raíz de esta intervención se detuvo a 45 mujeres y 46 varones, de los cuales tres eran peruanos, los demás extranjeros. Posteriormente, sólo quedaron en calidad de detenidos 22 personas. 19 ciudadanos venezolanos, dos peruanos y una fémina, implicados todos ellos en el delito de tráfico ilícito de drogas, microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Asimismo, se reveló que algunos ciudadanos ya habían sido intervenidos en el búnker de Pachacamac. Estos hechos aún son materia de investigación por parte de la dirinje. En esta discoteca de San Juan de Lurigancho se llevó a cabo un megaoperativo por la Policía Nacional. Se logró la intervención de 91 personas. Cinco de estas de nacionalidad extranjera ya habían sido capturadas en el búnker de Pachacamac en diciembre del año pasado. También se dio a conocer que dos extranjeros intervenidos, identificados como Freyerson Alexander Montana Huaycará y Keiner Gallardo Gallardo, ambos de 21 años, habían cometido una serie de hechos delictivos. Incluso uno de ellos, horas antes del operativo en San Juan de Lurigancho, hirió de varios balazos a otro sujeto. La discoteca fue clausurada por el área de fiscalización del municipio. El dueño aseguró que alquiló el local nocturno y dijo que no sabía nada sobre las armas que se hallaron al interior. En las cámaras estamos viendo que no entran con armamento, están revisados todos el público que entra.